A ver, uno, dos y tres. Parabéns, bravo, sé, esta data querida. Muchas felicidades, muchos años de vida. El Señor te abes hoy, nos cumpla. Felicidades, muchos años de vida. Sopla, sopla desde aquí. Duro, duro. En español. ¿Cuál es el español? ¿Cumpleaños feliz? No, nada. No, nada. Dale. Dale. ¡Cumpleaños feliz! Te deseamos a ti. ¡Cumpleaños, Lucas! ¡Cumpleaños feliz! ¡Ey! ¡Es lo que sobra! ¡Duro! ¡Que lo cumpla feliz!